Música Mamá, ven a mis brazos A darme un beso de amor Con esta sonrisa que brilla de amor Y de alegría Ven mamá, ven a mi Contigo me siento segura Contigo me siento feliz Siempre me acompañas A donde quiera que vayas Eres, eres mi mamá Mami, te amo mami 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 Mami, te amo mami, porque siempre estás conmigo, porque siempre busco tu amigo. Mami, te amo 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 mami, Gracias por ver el video.